si torre 8 no sirve porque claro, le están comiendo con jaque ay, lo hizo lo hizo, lo hizo grave error gente, no se puede creer no, no, no que puntería que tengo yo que puntería que tengo yo impresionante que puntería que tengo como digo adiviné lo que estaba pensando Eduardo ahí pueden ver ahí pueden ver la cara de Eduardo lo dice todo, no un poema un poema y Andrés no lo puede creer fíjense que ayer totalmente perdido contra Martín hoy también con una posición súper inferior y se lleva dos puntitos en dos que inició el de Andrés Rodríguez y esta tarde tiene una partida complicada bueno cosas que pasan cosas que pasan gente que vamos a hacer vamos a levantarse y a seguir adelante no queda otra la amenaza torre 8 era muy fuerte todos nos comimos la pastilla exacto caro que vamos a hacer increíble pero bueno se olvidó del rey se olvidó del rey vio el descubierto y se tiró de cabeza y bueno bueno vamos a ver cómo van las otras partidas las partidas las partidas las partidas las partidas